Sí, gracias a Dios la gente respondió y bueno, pudimos llegar a acomodar medianamente el balneario para poder recibirlo. ¿Hizo mucho destrozo? La verdad que sí, la verdad que hubo... en realidad hizo mucho destrozo pero nada importante. Mucho ramerío, muchos cables cortados y bueno, de a poquito fuimos solucionándolo, la gente le metió hora extra, estoy muy agradecido a ello. Y bueno, falta acomodar pero todo a su tiempo. Por supuesto. Bueno, en este fin de semana vimos algunos cambios, ¿no? Realmente nos pareció bueno, música, la bolsita para que tiren los residuos en su lugar. Sí, la verdad que teníamos varios cambios programados para este fin de semana pero el tema de las tormentas nos complicó un poco. Nosotros tenemos tres ítems que queremos darlos ya, que es orden, limpieza y seguridad. Bueno, el orden lo íbamos a meter mediante tránsito, tránsito va a estar adentro del balneario. Las motos van a poder ingresar hasta la tranquera, va a haber un estacionamiento especial de moto. No van a poder ingresar al espacio público porque consideramos que es un peligro para los chicos porque hemos visto que transitan, no respetan, no se respeta a la gente que anda caminando y en cualquier momento podía pasar un accidente y eso era muy grave. Entonces, tomamos la decisión que cada uno que venga en moto a partir del fin de semana que viene, esto va a ser sábado y domingo nada más porque es cuando más gente hay, va a haber un estacionamiento exclusivo y obligatorio para moto ni bien se ingresa al balneario. Estamos hablando del otro lado. Del otro lado, exactamente. En cuanto al tema de la higiene, a cada turista que entró se le entregó una bolsita de residuos porque muchas veces se quejan que los tachos no alcanzan y muchas veces mucha gente es cómoda y por no caminar unos metros no ponen la basura en su lugar. Así que, bueno, estamos haciendo hincapié, se va a hacer cartilería, la música que pusimos es con locutor, así que el locutor va a hacer hincapié también en el tema de los residuos y yo pido la colaboración de la gente de Salto también en que tengamos el balneario entre todos un poquito más limpio y, bueno, el tema del orden me lo va a dar tránsito en el tema del estacionamiento. En el momento va a haber lugares donde no se va a poder estacionar, ya en las semanas cuando tengamos todo ordenado podemos ir y filmar y mostrarle a la gente dónde se va a poder y dónde no. Y, bueno, estamos en la creación de un cuerpo de seguridad para que la gente pueda venir a comer el asado de noche tranquila. Yo estuve reunido con el comisario, el comisario me brindó todo su apoyo, pero con eso solamente no alcanza, así que queremos poner un cuerpo de seguridad que va a tener línea directa con la comisaría. Entonces, que la gente de Salto vuelva al balneario, que vuelva tranquila, que encuentre el balneario como tiene que estar, ordenado, limpio y seguro. Y, bueno, ya hay un montón de proyectos para el año que viene, recuperar un montón de cosas que con las inundaciones se fueron destruyendo y eso lleva mucho tiempo de trabajo y mucha plata. Seguramente vamos a tener que pedir ayuda a la provincia o a la nación, pero el balneario tiene que ser lo que fue hace 30 años.